Ey, que nos pasa mi dulce amor, ya no eres tú la misma Me da tristeza porque yo no quise lastimarla Pero que puedo ser, mira como se la pasa Siempre enojada, los tiempos siempre cambian Y en la mañana, se levanta como nada La verdad, yo no sé qué ser contigo La miro en los ojos y me tomo un respiro ¿Qué pasó otra vez con tus mermas? Cada día, mija, sí que soy de necia A mí me aguitas porque todo yo te daba Era el aguacho, mija, porque ya no cambias De una reina a una araña Venenosa, escandalosa, siempre fallas Pura tristeza, mija, es lo que me causas No eras fiel, mija, eras una falsa Deja la baza, pasa por la casa Pa' que te lleves, mija, todo lo que falta Y ya lo ves, el amor es lo que es Y aquí no queda otra que largarme Y ya lo sé Que no existe solución Pues fuiste tú la que hirió mi amor Con tu falso corazón Ya son las tres de la mañana, tengo suficiente La sombra en mi corazón, mija, ya está presente Eres mi mala suerte, mi mala compañía Y nadie como tú, pa' chingarme toda la vida Ya tengo meses, días, sin alegría, mija En esta pinche vida, las rosas tienen espinas Eres cabrona, Simón es la neta Chula, bella, pero toda una pendeja Hoy me voy de cabrón de bien lejos Y no regreso, ya se acabó lo nuestro Ya es muy tarde, se pasaron muchos años Con tus mentiras, lágrimas y miles de años Ya sabes lo que haces, no me digas tú que no Eres falsa traicionera Y yo creo que es mejor que te busques tú a otra Porque no eres para mí Que te vaya bien pendeja Y ojalá que estés feliz Y ya lo ves Que el amor es lo que es Y aquí no queda otra que largarme Y ya lo sé Que no existe solución Pues fuiste tú la que hirió mi amor Con tu falso corazón Y ya lo ves Que no existe solución